de la semana. Buenos días a México, buenos días a quienes siguen esta señal por internet en cualquier parte del mundo, un saludo, un buenos días, un bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí, estén conectados con esta emisión, un saludo a quienes están conectando en este preciso momento con la alerta que enviamos cada mañana a través de Facebook Live, que no tiene otro propósito más que saludarles, darle la bienvenida y desde luego invitarlos, nos acompañe a nuestro sitio en triple W ariseguinoticias punto com, ahí estaremos en un momento más con nuestro resumen de noticias, con lo más importante en las últimas horas, con toda información el día de hoy, tendremos cosas importantes este lunes ya en la recta final rumbo a las elecciones el primero de julio dos mil dieciocho, y bueno, pues de todo esto le estaremos comentando esta mañana, así que bienvenidas, bienvenidos, estamos siguiendo de cerca el anuncio que pues acapara hoy los principales espacios, el anuncio que hace el Instituto de Nacional Electoral respecto a los resultados de las elecciones del primero de julio, habremos de detenernos en ello esta mañana, el anuncio donde se habla de que pues tendremos resultados a la mañana siguiente, es decir, el lunes dos de julio de dos mil dieciocho, y no como se había pues previsto, y como es de esperarse, y como es deseable, y como ocurre en cualquier democracia, más o menos consolidada, que el resultado o los resultados prácticamente definitivos se dan a conocer la noche de la jornada electoral. Bueno, hablemos de detenernos en este asunto esta mañana con más detenimiento, por supuesto, está el cierre de campañas, ya estamos en las últimas actividades de las campañas político-electorales en México, de los miles de candidatos y candidatas que están ahora cerrando sus campañas, de los miles de hombres y mujeres que están buscando el voto popular para gubernaturas, para presidencias municipales, para congresos, para todo lo que está en juego en este dos mil dieciocho, y desde luego la presidencia de la república, ahí estamos siguiendo cerca lo que está ocurriendo ya en la recta final. Así que bueno, pues saludo a quienes se han enlazado en este momento en Facebook Live, y los invito a que nos acompañe precisamente en esta transmisión en vivo esta mañana a través de internet. Vamos a dar paso a nuestro colega Isabel Robles, que nos tiene un recuento de lo más importante en las últimas horas, y a quienes están en Facebook Live, gracias por escuchar este saludo, y vuelvo a reiterarles la invitación para que nos acompañen en www.aristeguinoticias.com. Aquí estamos, y acá los esperamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, y siendo ya las ocho de la mañana, con nueve minutos de este lunes veinticinco de junio de dos mil dieciocho, le presentamos un resumen de lo más importante, esto es lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. Estamos a tres días de que concluyan las campañas, y a seis de la elección del primero de julio. En este contexto, el contexto, perdón, del Instituto Nacional Electoral, alertó que el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, será más lento que en comicios anteriores. Estimó que será hasta las ocho de la mañana del lunes dos de julio, cuando se tenga información del ochenta y dos por ciento de las casillas. Es la voz de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto. Dado este modelo de casilla única, tendremos hacia las doce de la noche, las veinticuatro horas del primero de julio, alrededor del doce por ciento de los datos del PREP para la elección presidencial. A las tres de la mañana, tendremos alrededor del cincuenta y cinco por ciento, a las siete de la mañana, alrededor de a las seis de la mañana, alrededor del sesenta y siete por ciento, y a las ocho de la mañana del dos de julio, alrededor del ochenta y dos por ciento de la información del PREP, por lo que hace a la elección presidencial. Y desde San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que las secretarías de defensa nacional y de marina no van a desaparecer, incluso, rechazó que sus titulares sean civiles. Vamos a mantener estas instituciones, adelanto para decirles que no van a ser civiles los secretarios de estas dos instituciones, vamos a seguir siendo militar, va a ser un almirante en el caso de Marina, y un general en el caso de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Ahora lo que vamos a afinar es que esas instituciones no se permiten para reprimir al pueblo de México. Ricardo Anaya de Por México al Frente reiteró que de llegar a la presidencia investigará los casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ayer encabezó un mitin multitudinario en el Ángel de la Independencia. Y nos tienen miedo con toda razón, porque cuando yo sea presidente de México, habrá una fiscalía que investigará al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción del sexenio. No quedará impune lo sucedido en Ayotzinapa, con la Casa Blanca, con la estafa maestra, con Odebrecht. Va a haber justicia. En el Estado de México, José Antonio Mida, banderado de la coalición Todos por México, pidió no sorprenderse de su triunfo el próximo domingo y prometió un gobierno honesto. Vamos a encabezar un gobierno honesto, honorable, haciendo gala de los valores que aquí están hoy reunidos. El que no pueda ver a los ojos al ciudadano, el que no pueda ver a los ojos a sus hijos, no tiene nada que hacer aquí, ni con nosotros. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, cerró campaña en Nuevo León con un concurrido evento musical. En su discurso pidió ser beneficiario del voto útil. El verdadero voto útil, ya no voten por mí, voten por el verbonco. A todos los que siguen al riquiriquín cañallín en el país, voten por el bronco. Y obviamente a los que siguen a Andrés Manuel, ya se dieron cuenta que no junta más que un perro atropellado. El INE ordenó suspender la distribución de papel para envolver tortillas con propaganda de Ricardo Anaya. En el CELE, ¿cómo te caerían mil quinientos pesos mensuales? El cambio es Anaya, pues ya el INE ordenó la suspensión de la distribución de este papel para envolver tortillas. La corriente izquierda democrática del PERDE anunció que dará su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Su líder, Alejandro Sánchez Camacho, quien es también secretario de Acción Política Estratégica, calificó de catastrófica la decisión de su partido de apoyar a Ricardo Anaya. Amalia García, expresidenta nacional del PRD y exgobernadora de Zacatecas, renunció a su partido luego de veintinueve años de militancia. Argumentó su desacuerdo para apoyar a Anaya Cortés como candidato a la presidencia de la república. En Morelos, el ex rector de la Universidad Autónoma de ese estado, Alejandro Vera, candidato a la gubernatura por el partido Nueva Alianza, declinó a favor de Cuauhtémoc Blanco, de la coalición Juntos Haremos Historia. Quiero decirles con toda humildad, yo me equivoco, el pueblo no, el pueblo ha marcado, ha decidido y por supuesto tendremos un buen gobernador. Sandra Baca, quien reclutaba mujeres en una red de prostitución al servicio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente del PRI en la Ciudad de México, será diputada local en el primer congreso capitalino. De última hora, el revolucionario institucional cambió su lista de candidatos plurinominales y le incluyó. En temas de violencia e inseguridad, en Tamaulipas fue rafagueada la casa de gobierno ubicada en Ciudad Victoria. La madrugada de ayer, desde una camioneta se lanzaron varios disparos. Un vigilante resultó herido. En Nichoacán fueron detenidos todos los integrantes de la Policía Municipal de Ocampo para ser investigados por presuntos vínculos criminales y su posible complicidad en el asesinato del PRD a esa alcaldía, Fernando Ángeles Juárez. El crimen ocurrió el pasado, 21 de junio. También en Nichoacán, la Procuraduría Estatal informó la detención de un segundo implicado en el asesinato de Alejandro Chávez Zavala, candidato del PAN al gobierno de Telerán. El procurador José Martín Godoy afirmó que con la información recabada hasta ahora, se puede descartar que el homicidio haya sido por razones políticas. En Guerrero, 10 coronas fúnebres fueron dejadas como un mensaje firmado por la ciudadanía en las instalaciones del PRI en el puerto de Acapulco. En el municipio de Oxhuc exigió a todos los partidos, especialmente al PRI y al verde, respeto a su autonomía luego de que pretenden remunicipalizar Chiapas. Indígenas etzales viajaron a Michoacán para obtener el respaldo del ex fundador de las autodefensas, José Manuel Mireles, actual candidato al Senado, por parte de Morena, quien se unió a su demanda. Lo que les pedimos, ya no se metan con Oxhuc. Oxhuc está definido y está decidido de que tenemos que lograr nuestra libre determinación. Respeten la autonomía de los pueblos, respeten su libertad, ya no los quieren, reconozcanlo y acéptenlo y no se metan con ellos. En una noticia que llena de orgullo, por supuesto, a todo este equipo, por supuesto, a la titular de este, del mismo, Carmen Aristegui, por segundo año consecutivo, Aristegui Noticias, ocupó el primer lugar en confianza de su audiencia, de acuerdo con el Digital News Report, elaborado por Reuters Institute for Study of Journalism. En un momento más le daremos todos los detalles de esta noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso deportaciones inmediatas para quienes dice invade su país. En su cuenta de Twitter emitió este mensaje. Demócratas, compongan las leyes, no se resistan. Estamos haciendo mucho mejor trabajo que Bush y Obama, pero necesitamos fuerza y seguridad en la frontera. No podemos aceptar que toda esta gente esté tratando de irrumpir nuestro país. Fronteras fuertes, no crimen, fue lo que tuiteó Donald Trump. En California, incendios forestales han destruido dos edificios de la comunidad de Clear Lake Oaks y amenazan a otros 600. El fuego se expande sin control a lo largo de 6.5 kilómetros cuadrados. Las autoridades ordenaron desalojar todas las casas en el área de Spring Bailey, donde residen unas 3.000 personas. En Turquía, fue reelecto luego de conseguir la mayoría absoluta en las elecciones presidenciales anticipadas, el polémico personaje Recep Tayyip Erdogan. El político revalidó su mandato con un 52.5% de los votos, con lo que evitó una segunda vuelta, además de que este resultado le permitirá asumir todo el poder ejecutivo. El hombre Remecelo Música 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 Música